Volvió que en ti Colón desde Puerto Rico El reflejo del amor El reflejo del amor El próximo trabajador Luis Rodríguez Páez Luis Rodríguez Páez Se puede ir acercando Quiero hablar de una mujer Quiero hablar de una mujer Esa que me dio la vida Que es una luz encendida Que ilumina mi quehacer Cantarle es mi deber Porque soy un trovador Gracias le doy al Señor Por su amor Por su alegría Y veo en la madre mía El reflejo del amor El reflejo del amor El reflejo del amor El reflejo del amor Ya han pasado sus noventas La veo en una silla Para mí es la maravilla Que mi corazón fomenta Aunque ella no se da cuenta Me llena con su calor Y digo con gran valor De ella no tengo quejas Y ahora veo en mi vieja El reflejo del amor El reflejo del amor Muchas gracias